Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo me vaya Por donde quiera que voy te miro Si ando con otro y por ti suspiro Es imposible que todo acabe Yo sin tus besos me arranco el alma Si ando en mi juicio no estoy contenta Si ando borracha pa' que les cuento Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me hiciste llorar de angustia Dime paloma por cuál me voy Música Tú que juraste amor del bueno Solo en mis brazos lo encontraría Ya no te acuerdas cuando dijiste Que yo era tuya y que tú eras mío Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me hiciste llorar de angustia Dime paloma por cuál me voy 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 Dime paloma por cuál me voy